Oye, os quiero a todas, eh, esto dice la ley de atracción, hijos de puta, eh yo. Perdió el miedo a caer al mismo tiempo que la luz en los ojos, un segundo después de que dijera me marcho. Ahora en mi destino hay un tachón y una nota devuelvo cuando ya vuelva en el lugar del corazón. Nada nuevo, nada mal agüero, soborno a cupidos y el amor en ciego pa' volver a vernos. Ser dos almas en un cuerpo, puro amor eterno y ahora solo es un recuerdo. No, no, nada nuevo, esto es lo que vivo, no se me caen los anillos, mano. Si hay un ser divino me ha elegido a dedo, ahora que te he encontrado, como lo haces pa' no estar pero seguir conmigo. Salimos del hotel a las tantas, que éramos pa' siempre nos decían las cartas, se quedó con la mitad de mi alma. Ahora me entiendes cuando digo que solo puedo quererte a medias. Aquí sacamos gol del drama, no soy nevacuela ni tu todo por la lana. Estoy escupiendo cera pa' que estrene la esfería y cuando vuelva llegue el día en que me coman mis palabras. Me canto al cielo por si estás a vuelo, si estás allí será verdad que solo van los buenos. Aquí seguimos capeando tiempos malos, cayendo a peso pesado y remontando piano, piano. Vibrando alto, a un paso del salto, mis hermanos van pa' arriba, son los saltos. Pichándonos de gloria como Pedro, oyendo del pasado como Iker en Oporto. Te voy a ser sincero, me hasta nunca los disfracen hasta luego. Y te lo dice Sergio, no te lo dice miedo. Otros labios son placebo, pasajero a tu veneno, ni segrego cero. Aunque si lo pienso es frío, a veces lo prefiero. Hay dos cosas que te debo, no poder dormir tranquilo, ni el saber que eres ligero. Si les digo los te amo, que eran tuyos, pero si tuyos los te quiero, nada nuevo. Whisky a palo seco, el vaso paco, mi cuello rotando con la cuerda como Paco. Todos los ojos de mí como tu paco, pero los tuyos mirando para otro lado, nada nuevo. La primera mirada que me tiró, parecía Jericó, la medusa naufragó. Esta vida solo la curará el tiempo, es imposible pues contigo se paró. Yo no sé de euforia y de presiones, verla volar libre de salir de mis prisiones. Amor, ponen, de que te pisen los talones, de que vi sobre ti para que media paña llore. Escucha los latidos de mi cuore, no para, te piden ese o ese emorce. Me siento de oro, viendo Roma quemarse, no aquí vine esto a te volver a nacer. Sé que si sigo esta mierda va a acabar por matarme, pero la muerte no puede suicidarse. No hay plan B, ya es tarde. Que vivo en velocidad Renfe, pero me dura poco como el camel en el aftercare. Me siento inmordente, me tenías cuando traigo la cintura entre los dientes. Me sabe a poco aunque desayune diamantes. Si en la mesa no están tus ojos verdes, escapo pa'lante, pensando en la siguiente. Por los míos que valen, yo no fallo a mi gente. Esto va porque no hay que usted lo siente. ¡Sos hay gran vitales! ¡Mi ley es paciente! Hasta nunca y esta vez es para siempre, las personas no lo son si no te mienten. Hay heridas, hay amores y dolores muy frecuentes. Oye, este vagabundo se toma a día, te puente y no me cuente más mentiras en mi estado. Dime cómo de retorcido es el humano. Imagínate un soldado con los miembros amputados, pero con la buena fe de que no dio a torcer su mano. He viajado desde un país lejano donde el presidente mete a la cárcel a los tatuados. Y en España todo el mundo preocupado de que no llegan al bote pa' pillar un reservado. Que le jodan al sistema paliativo, austrolopithecus de la era primitiva. Cuida a tus mayores, no los metas al asilo. Si lo haces, ojalá te pase lo mismo en la vida. Mi escritura es el mayor de los inventos. Vengo de las afueras, pero nunca he pisado un centro. Me drogo, pero no me divierto. Como la vida de una monja dentro del convento. Para no meter la pata, prometo ya no hacer la vista gorda por ti, flaca. Cada uno elige cómo se maltrata. Como los fumadores compulsivos con la plata. La verdad es que este mundo está hecho mierda. Lleno de seres primitivos que no piensan. Presumen de reales, de su barrio, de su hierba. Pa' mí reales, mi abuelo que trabaja con setenta. Ten cuidado, que hay mucha niñata suelta. Con dieciséis ya te canta a las cuarenta. Se nota que a ti te ha faltado una figura paterna. Si yo tengo una hija, vivirá como una reina. Sé que un día verás este vídeo, niña, maldita zorra. A tu novio le va la zofilia. Tengo rabia, pero nunca envidia. Aún guardo tus nudes en memoricarse antiguas. Así que si me vestes antiguas. Rezo cada noche, dedico vigilias. Creo en Dios, aunque soy un empirista. Soy de los que guarda la pistola en una biblia. Todo lo que hago es fruto del silencio. Todo tiene un precio, le dijo el pobre al necio. La moral del humano es un misterio. Como las violaciones de niñas en monasterios. Hay que buscar un término medio. Aunque un colega, término medio y para el cementerio. La verdad que somos humanos promedio. Vivir en libertad tiene parte de cautiverio. Ahora tengo carácter explosivo. Resulta que al final soy el principio activo. Tengo la mente desencajada. Voy con los guardias bajadas, pero los guardias subidos. No recolectando piedras. Así trabaja el sistema que gobierna. Cómo funciona la democracia interna. Unos sueñan pasar placas y otros contenerlas. A la mierda, yo nunca he sido el malo. No eres de doble filo o eres de doble falo. Menos mal que tengo a mis abuelos. El amor es un consuelo, pero ellos son un regalo. Te deseo lo mejor en esta vida. Aunque luego me arrepiento y ojalá que estés jodida. Hazle un beso negro a tu mejor amiga. Ahora sin quererte que te vaya bien, querida. Un beso para ti y otro para tu mejor amiga. ¿Qué es la mierda estricta? Sí, sí, sí. No llaman, le hacen preguntas raras, el comisario le desprecia de insultas malas, no necesito, pago cualquier multa cara, era la vida suya mientras tú escapabas, putas faras, ser responsable es tu bragadocio, desapareces el coche, diez noches en el calabozo, calma socio, morado como San Antonio, taxia marina y directo para el sanatorio, habla por Dios, mientras callas sacadorso. Tiene más cara que su pasaporte, por Dios le vale que alguien lo suba hacia el monte, ponga su alma en subasta por sus gags absente, se dirige a la tropa cuando la alianza pesa a muerte, y su venta es al coste, polo raflauren, espero que sus pies galopen, el puzzle se vuelve un mapa hasta que sus piezas choquen. La publicación autodidacta, civilización no apta, la gente casi muerta, muestra la extinción en su habitación, lo redacta, ubicación exacta, por favor abre la puerta, creen que lo saben todo, al barrio nunca miran, puta, aprende de la escucha activa, Ella no es rapera, pero me da muchas rimas, sigo luchando mientras sus besos en mi nuca vivan, su saliva, pero en el norte lo cancura vida. ¿Acaso tú lo buscarías? Mi muerto está en la tumba ría, el ojo azul me guía, en su espíritu de vida, expires tu mentira, la raza reptoide me quiere por ciudadanía, Los pleianianos, por favor, ayudarías la mía, runas vacías, alcancías llegando al margen, suena salvaje, tú matarías, la colilla de cigarros son semelios, hermano, no fumes más, te lo pido en serio, tus decisiones son pedir o dar, salto incierto, tus pulmones son un shimishak, blanco y negro, la mierda guacho de imparata, debe ver quién eran, un desconocido, vive, expectativas nuevas, mi whatsapp tiene más vlogs que la favela, el día que haga sold out me veo cantar de afuera.